Estados Unidos respondió a Petro y defendió informe en el que señala presunta filtración de dinero ilícito a campaña presidencial. Pedal Patel, vocero del Departamento de Estado, manifestó que los comentarios hechos por esta dependencia en su informe fueron claros. En relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación al hijo del mandatario y su hermano. Continúa la polémica por el informe del Departamento de Estado en Estados Unidos en el que se mencionan las investigaciones contra Nicolás Petroburgo, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la presunta filtración de dinero de origen ilícito en la campaña del jefe de Estado colombiano. Al duro pronunciamiento de la Cancillería vino una respuesta al gobierno norteamericano sobre el particular. Pedal Patel, portavoz del despacho de Antony Blinken, y que desató la polémica al afirmar que lo consignado en el polémico documento sobre derechos humanos en 2023 era creíble, volvió a pronunciarse. Y el miércoles 24 de abril de 2024 indicó que en relación con el controversial informe no debe haber confusión alguna, pues no es interés de su país hacer valoraciones sobre el proceso judicial en CUSP. No creo que deba haber ninguna confusión sobre mis comentarios. De lo que estamos hablando aquí es que en Informe de Derechos Humanos 2023 en la sección de Colombia hay referencias a una investigación abierta por la Fiscalía General de Colombia. Es un hecho público que en la Fiscalía ha abierto esta investigación, afirma Patel sobre este asunto que ha desatado la controversia en el país. El Departamento de Estado no lo anunció. El informe de Derechos Humanos no lo anunció. Es un asunto de dominio público. Resaltó el funcionario del gobierno de Joe Biden, con lo que zanjó la discusión que se generó tras el pronunciamiento de la Administración Petro sobre lo que se dijo de la supuesta financiación ilegal de la aspiración del hoy gobernante. Y el frente a Bebuelo que causó este asunto, el portavoz dejó en claro que los puestos en este informe, en el que también señala la situación de otros países de la región, no en nota ninguna constatación de hechos o evaluaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, en lo que se refiere a estas menciones específicas. Informe de Derechos Humanos El eje de la controversia Todo surgió tras conocerse que, en el documento divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que sirve insumo al Congreso para definir las partidas presupuestales a los países latinoamericanos, como Colombia. Se menciona el juicio que afronta el primogénito del presidente por los delitos de efectecimiento ilícito y lavado de activos, por recibir dinero que iban destinados a la campaña de 2022. Y no solo a Nicolás Petro, sino a Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario, sobre que hay una serie de señalamientos sobre presuntas prácticas en favor de presos de alta seguridad, cuando ejerció su papel como miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. A partir de ese preinunciamiento fue el que se desató la polémica sobre los alcances del informe, que dejó mal parado al Ejecutivo. La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irraculares, algunos de los cuales, supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. Se leyó en el informe que, tal como lo expresó el portavoz Patel, cuentan con absoluta creibilidad por parte de los organismos del país norteamericano, por lo que se incluyó. En primer lugar, cuando se le indagó por esta información, el funcionario fue contundente. Lo que puedo decir sobre las entradas en el informe es que nos parecen creíbles y por eso es que las hemos incluido", manifestó Patel, con respecto al curso de las investigaciones sobre la campaña presidencial. Esto amerita una nota de protesta de la Cancillería, que parece no haber tenido efecto alguno. Colombia rechaza las expresiones y valoraciones del señor Vedat Patel, las cuales se alejan del contenido real de lo presentado en el informe. Además, sus afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad", enfatizó el Ministerio en el Cielo.